Buenas tardes. El recientemente asumido jefe de la primera zona de Carabineros Tarapacá, General Ricardo Yañez, presentó el plan de servicios que dispuso la autoridad de la Policía Uniformada para este fin de semana largo, donde se celebrará la fiesta de Año Nuevo. El jefe regional de Carabineros indicó que para fortalecer los servicios de fiscalización, prevención y persecución del delito, se reforzarán los turnos policiales, tanto en sectores de alta afluencia de público como en los puntos de acceso y conectividad de la ciudad. El general Ricardo Yañez dijo que se aumentará la presencia policial con 40 nuevos funcionarios destinados a Iquique, desde la escuela de suboficiales Fabriciano González de Santiago. El comandante dijo que este contingente permanecerá en la ciudad durante toda la temporada estival y en especial, con ocasión de la visita del Papa Francisco, programada para el 18 de enero próximo. Bueno, la institución se ha preocupado, uno particularmente, aquellas regiones donde se va a recibir la vista de su santidad y particularmente Iquique. Y es por eso que en forma inédita, en esta oportunidad, se ha hecho un despliegue de 40 funcionarios que vienen a reforzar los servicios desde la escuela de suboficiales, que es nuestra reserva estratégica. Los planteles educacionales son los que nos proporcionan los recursos humanos, los medios para poder aumentar nuestra oferta en forma diferenciada, sin afectar el plan cuadrante de seguridad preventiva, que son los servicios que normalmente se realizan. El general Ricardo Yañez también hizo un llamado al autocuidado como recomendación a los fieles que asistirán a la misa papal. Particularmente, y la principal recomendación que se puede hacer a las personas es el autocuidado. Nosotros no podemos estar detrás de cada una de las personas, ¿cierto? Y por eso hacemos un llamado a tener una celebración responsable, en familia y tranquila. Para eso la municipalidad, ¿cierto? Ha organizado un evento de tal manera de que reúna todas las medidas de seguridad suficientes para que la familia pueda disfrutar. El consumo de alcohol es un elemento que está permanentemente, ¿cierto?, causando o siendo un factor determinante en los accidentes de tránsito. Por lo tanto, llamamos a no consumir alcohol si va a conducir y si va a conducir, entregue la llave a alguien que sea designado, ¿cierto?, y que no va a consumir alcohol. El alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, en tanto, quien asistió a la ceremonia, se sumó al llamado del general Yañez sobre el autocuidado y solicitó tener especial cuidado con los niños a fin de que no manipulen ni adquieran fuegos de artificio. El jefe comunal también solicitó respetar la recomendación del Sende y de carabineros respecto a no conducir bajo los efectos del alcohol y llamó derechamente a no utilizar los llamados globos de los deseos en la zona urbana a fin de evitar provocar accidentes, quemaduras o incendios el día de Año Nuevo. Reforzar parte de la conferencia que se dio allá fue lo mismo que ha hablado el general. El autocuidado, con Iquen se lanzó la campaña, esta es una de las regiones, que tenemos los números más negros de niños quemados en esta festividad, es el llamado a los padres a vigilar, a no comprar fuegos artificiales que no lleguen a manos de los niños, porque hemos tenido niños que han sido amputados en sus extremidades por el tema de los fuegos artificiales, niños pequeños sobre todo. Entonces, el autocuidado, el llamado, eso fue más que nada, tener una linda fiesta, invitarlo y sobre todo también, como he dicho, recalcar el tema de los accidentes de tránsito que en su gran mayoría se producen por la ingesta de alcohol, el que va a manejar tiene que estar claro que no lo puede tomar y lo otro también un llamado que hicimos estos globos de los deseos que por favor, si la gente lo ha comprado, que los guarde, que los, si tienen la intención de usarlo, salga del radio urbano de la ciudad, ya donde no hay casa. El año pasado estuvimos con bomberos y el año pasado una familia terminó con todo un segundo piso de una casa quemada. Esta es una fiesta, espero que la familia iquiqueña sea una fiesta y no para algunos termine en una tragedia. El alcalde de Iquique también solicitó a los vecinos cooperar con la limpieza de la ciudad, respetando los horarios de la extracción de basuras domiciliarias. Recordó que ni el sábado ni el domingo habrá retiro de desperdicios y que solo se reanudará el servicio la noche del lunes 1 de enero. Y el otro llamado que hago como municipal de Iquique, como alcalde de la ciudad, es la limpieza. La limpieza de la ciudad parte porque no las ensuciemos, no es porque el municipio contrate más empresas o ponga más funcionarios. El día sábado no hay retiro de basura ni el día domingo. El día lunes se normaliza ya por la noche el retiro de basura. El llamado es ponerle doble bolsa, triple bolsa, guardarla en un reconcito el día sábado y el domingo para qué, porque el día lunes todos van a día feriado, vamos a salir, van a salir a compartir la familia a los parques de la ciudad y a las plazas que tiene la ciudad en sus barrios y que estas plazas estén limpias depende de nosotros, de tener un buen entorno y cómo disfrutarlo. No que esté y todas las personas que nos visitan y vean una ciudad totalmente con la basura desparramada por sus calles. El reforzamiento de la dotación policial, según el general Ricardo Yañez, se mantendrá hasta fines de marzo próximo, ya que la idea es fortalecer la presencia policial en la región, tanto con ocasión de las fiestas de fin de año, como durante la visita del Papa Francisco e incluso durante las actividades de entretención masivas que se desarrollarán en nuestra ciudad durante la temporada estival.